buenas chicos chicas mega vídeo por el tema que estábamos hablando y del yo no soy ningún experto ya lo digo ya lo ya lo veréis ahora no soy ningún experto simplemente he hecho unos cuantos cambios vale unos cuantos cambios de cubiertas bueno pues aquí tenemos la amiga esta es la sencillita la que tengo en el rodillo vale y bueno veis está un poco flojito bueno es la rueda de adelante que no se usa en el rodillo pues no se usa y hasta vamos a hacer un cambio de cubierta como lo hago yo igual si os cogeis alguna idea y os va bien pues perfecto vale si no pues pues nada un vídeo más vale éste lo voy a poner solo para los miembros de canal vale quitamos la presión todo lo que podamos vale sacamos la rosquilla está bueno hay que hacerlo luego lo sacamos ya se me ha caído vale vale sé dónde está vale pues venga vamos a tenemos dos cambiadores dos es que el otro tengo uno por ahí por donde lo tengo en las cosas de la bici de carnet de montaña que me dejo uno y como llevo uno en las llaves rápidas aquellas que lleva uno un montón de utensilios no llaves hexagonales de ya ves ayer ni tal ahí ya viene un cambiador un desmontador metálico pues se ha enganchado así como una especie de de pala pues entonces sólo me llevo uno para la bici montaña me llevo uno y ya está entonces uno tengo allí otro aquí creo que tenía dos o tres no sé si tenía dos o tres vale pero bueno este es el del de calón este es el del de calón sencillo que en realidad entra mejor lo que es que verdad que esté más fuerte pero en realidad este me entra mejor vale finales lo que uno le interese bueno pues nada buscamos un poco el mes en la zona de labio le metemos esto así vale la patita está así y luego esta parte de aquí apoyará en la llanta está la parte que apoyará en el hierro y está la parte que lo tenemos vale no hacemos con cariño hasta que lo enganchemos no se va a apreciar enganchamos ahí y tiramos para acá vale entonces qué puedes hacer pues veis que tenemos este gancho este gancho es para enganchar en el radio hay que alinearlo ahora no lo he alineado lo alineamos un poco vale para que cuando tiremos lo podamos bloquear y se quede enganchado aquí en el radio se queda enganchado aquí entonces ya no se te mueve este te olvida esta mano ya la tienen libre vale y hasta ahí donde está lo complicado lo complicado está en meter el otro aquí meter el otro aquí que ahora tú intentas aquí y cuesta meterlo bueno este es finito y este va a entrar no pero es un poco eso entonces lo que se puede hacer que lo decía en el audio yo es aflojarlo un poco y cuando está un poco flojo que no está tan fuerte que no está tan tensado intentar meter el otro vale como se pueda moverlo un poco vale intentar buscarle un poco el huequecillo para meter el otro vale vale te hemos metido el otro vale ya tenemos los dos ya está uno lo bloqueas lleva gancho igual uno lo bloqueas para olvidarte de él o bloquearíamos esto lo queríamos este y uno o tiras para acá que también está bien te ha impuesto tiras para acá es que hace mucha fuerza o tiras para allá es lo que a cada uno le guste más y ya está y es mover hacia adelante lo que pasa es que siempre lo mismo aquí si puedes poner un poco de algo que resbale en esta zona que tú luego vas a intentar echar para adelante pues va bien pero tienes que vigilar que las manos no se te resbalen eso sí que no llenarte tú las manos de jabón pero un poquito de jabón mismo algún líquido cualquier cosa en realidad cualquier cosa que tengas como si dices esto es un spray de limpiar pantalla pero cualquier cosa que humedezca con que humedezca da igual en realidad ni que sea de como se dice ni que sea repaladizo ni no entonces aquí lo que hay que vigilar es este dedo porque te enganchas contra los radios y te dejas un viaje aquí en los dedos entonces hay que andar con ojo cuando se tira para adelante hay que andar con ojo y hacerlo con cariño porque ya te digo te puedes enganchar aquí darte un golpe contra los radios que hacen mucho daño por eso digo que hay que llevar guantes si puede ser vale ya está éste lo voy a intentar tirar para adelante es con cuidado ya solta el otro vamos a bloquearlo aquí y ahora vamos a tirar este aunque sea para atrás que esto si sale para adelante pues ya está para antes si no para atrás vale a este que tengo posición y ahora es tirar con cuidado ya te digo tienes que vigilar porque las manos tienen mucho peligro las manos hay mucho peligro hacerse daño vale entonces con paciencia aquí podríamos hacer lo mismo mojar va saliendo eh pero mojar con algo ya digo puede ser una gotilla de jabón o algo así vigilando que las manos las tengas bien que no se te manche y no te resbales con las manos y entonces es ir tirando poco a poco ves ahora ya tiene jabón y va mucho más suave no es jabón es líquido de limpiar pantalla o sea cualquier cosa que tenga agua y ya está veis y ya cede ya sale ya lo tenemos vale primera fase que es sacarla ya teníamos ya digo a veces los desmontadores los montragues esos van muy bien porque son muy duros pero es verdad que los del descalón normales son más finitos y entran mejor al final nunca sabes que es mejor vale o sea va bien un poco de todo ya está tenemos esto fuera no tenemos que sacar las dos cubiertas la cubierta entera pero voy a enseñar como se saca también entera para que tengáis una ayudilla vale por si tenéis que cambiar cambiar la cubierta por otra vale bueno aquí sacamos la goma suponemos que está pinchada o no vamos a hacer un cambio de cubierta esto lo tiramos para atrás aquí lo sacamos para afuera fijaros tenemos que sacar esto pues lo echamos para afuera para que nos quede libre y ya podamos tirar de la válvula para arriba ya está ahora repararíamos lo típico lo que ha hecho lo que has hecho tú geloyo pues nada lo inflamos un poco lo metemos en una pica eso si nos vive en la montaña claro lo metemos en una pica y vemos donde echa burbujas y ya está lo limpiamos lijamos ponemos parches acabó o cambiamos la cubierta no sé si tienes otra ya está vamos a hacer un la cubierta la cámara voy a hacer como como se saca y como se pone la cubierta entera vale ah bueno bueno ahora después lo vamos a hacer bueno vamos a sacarla vale tienes que intentar hacerle no sé si se aprecia ves este lado está allá afuera y este es el que tenemos dentro hay que intentar buscarle conseguir que aquí se vea el metal vale tengo aquí el micrófono el cable hay que intentar ves ya está ya tenemos ahí el metal veis el metal pues es buscarle que ahí se vea el metal entonces tiras con cuidadito y sale si aquí vemos que está muy tensado lo que hay que procurar es que toda esta cubierta de aquí esté en la parte que decía yo del centro que no esté pegada que no esté como se dice sobre todo en las que están tubelizadas que no esté enganchada aquí en el canto que esté destalonada de ese lado las de mountain bike que esté destalonada para que esté en el centro no esté en el borde enganchada que es el borde más ancho de la rueda entonces que esté siempre en el centro metido ya vale entonces tiene menos tensión cuando tú intentes tirar cuando tú intentes tirar ahora de aquí es más fácil ves ya está que se me cae vale vale es un poco eso que esté en la parte del centro de la cubierta el labio de la cubierta que no esté en el borde esto en esta vez no va a variar mucho pero en una mountain bike sí que está talonado a un lado tenéis que destalonarla entera siempre vale y centrarla y todo es tirar fácil vale eso si hubiera costado un poco más pues le hubiera metido ahí el desmontador o algo pero no ha costado para colocarla bueno tiene sentido de rodadura y tal yo ahora ni lo voy a mirar vale pero tiene sentido de rodadura pues nada pondremos un lado vale está toda metida y me falta este trocito ¿no? bueno pues este trocito lo vamos metiendo con cuidado aquí es donde suele costar aquí lo ideal es que tengas unos guantes para que no cueste tanto y ahora ¿qué pasa? fijaros ahora tenemos que pasar todo esto para acá ¿vale? que es lo que cuesta a veces pasa a mano y a veces no entonces aquí es donde sí que sería aconsejable que tuviera igual un poquillo de líquido podéis poner líquido que no sea jamón así no reparen las manos pero reparen lo suficiente ¿entendéis? líquido que no sea jabón yo digo es que un limpiacristales mismo líquido limpiacristales no hace falta esa y bueno no sé si se va a apreciar no sé si se va a apreciar pero bueno se trata de ir subiendo esto poco a poco con cariño y que se vaya metiendo esto cuando no se puede hay que intentarlo si se puede a mano ya digo hay momentos que ceden y si no se puede pues le metemos el desmontador ¿vale? meterías el desmontador fijaros lo que falta es de aquí hasta aquí ¿veis el trozo? pues sería meter el desmontador intentar que resbale no así a saco porque entonces hace mucha presión tienes que intentar que esto resbale un poco hacia aquí entonces le haces como ves un poquito así mira fíjate fácil ¿ves? y ya lo tienes ¿ves? y este ya entra solo ¿vale? vale entonces ya tenemos la cubierta de un lado de un lado entera ¿vale? ahora le metemos la cámara ya reparada una nueva eso se hubiera cambiado la cubierta entera por otro modelo o algo si no esta parte no la tendríais que hacer buscamos el agujero buscamos el agujero ¿vale? habría que haberla inflado antes voy a inflarla un poco porque si no lo hacemos mal y es cuando me metéis la bronca lo que pasa es que ¿dónde tengo la mancha? hostia bueno da igual porque es que la tengo estropeada tengo la otra está enganchada la bici de montaña da igual no la hincho pero habría que hincharla ¿vale? no la hincho pero habría que hincharla pues esta goma hay que hincharla un poquito es que la que tengo ahí está estropeada y solo tengo una mancha de esas de pie y solo me hincha rosca gorda espera pero lo puedo hacer tengo aquí un adaptador de rosca gorda la tengo estropeada no me preguntéis por qué ha salido mala y se por dentro se ha fastidiado y no no permite hinchar rosca fina entonces la rosca fina la hincho a mano ¿vale? bueno ponemos un adaptador de rosca gorda no va muy bien perfecto pero bueno sirve suele ser bien adaptador de rosca gorda y vamos a ver si quiere si no ya digo lo haremos sin hincharla y ya está pero hay más peligro de pegarle un pellizco a ver si aguanta si ya está ya está ¿vale? un poquito ya de de aire voy a dejarlo cerrado para que no se me vaya a perder desde el aire vale pues ahora ya tiene un poquillo de presión y eso lo que hace es que no se te recuerda que cuando tú la montes aquí no te quede así pues si la montas vacía te puede hacer así quedarte estrangulada ¿vale? quedaría como estrangulado un giro ahí dentro de la de la cuerda entonces al hincharla evitas ese tiro y luego evitas pellizcarla porque se queda como más colocada en el centro no es tan fácil pellizcarla ¿vale? pues nada lo hacemos esto a veces se vuelve a salir pero bueno lo vamos colocando lo bueno de que no de la hinchada es eso que no la vamos a pellizcar no va a estrangularse sobre todo va a entrar alineada toda toda por igual todo por igual bueno ya la tenemos más o menos ya casi dentro no está porque esto es tan fino que no cabe muy bien la goma la cámara pero bueno más o menos está ¿vale? a ver que me acuerde me parece que yo metía este lado primero para nunca estar montando en el lado de la válvula metía este lado primero para que el lado de la válvula no lo tenga luego que estar con los desmontadores justo al lado de la válvula que es como un lado más delicado ¿vale? me he pasado de inflado aquí está un poco vale ya está vamos metiendo todo ya digo la válvula como la primera zona para que luego el empalmeo tengamos por el otro lado ¿vale? a mí me gusta usar marcas de goma que desmonte y desmonte rápido me gusta eso ya a veces continental por ejemplo son bastante duras ¿vale? esta es continental pues continental de mountain bike son bastante duras micheligan más blanda de montar más cómoda ¿vale? vale pues ahora tenemos el mismo problema de siempre que hay como una tensión aquí enorme y si metes aquí un desmontador haces una fuerza tan bestia que no va bien ¿vale? entonces hay que trabajar como más por el lado no en el centro hay que trabajar por el lado no aquí si tú aquí le metes aquí tienes como una tensión tan enorme ¿ves? es enorme la tensión que habría aquí bestial sería algo exagerado no, no puedes tener tanto tanto ¿vale? es demasiado sería intentar mover muchísimo partirás el desmontador y todo y no, no podrás ¿vale? entonces truquete por un lado meterle algo de agua mismo yo digo agua lo que tengas agua o lo que tengas un poco por aquí para que esto la llanta y tal resbala un poco ¿vale? eso ya va a facilitar ya digo que no sea muy desvalorizado no metáis aceite que entonces se os valga mal ¿vale? metemos lo que podamos lo que podamos ya digo lo que igualmente se pueda ¿vale? está ahí igual está ahí bueno lo que se pueda lo que hay que vigilar que es lo que decía también en esta aquí no se nota pero la mountain bike sí es que todo este labio de aquí esté lo más centrado posible lo más en el centro posible para que haya menos tensión ¿vale? esté como como en el centro de la llanta ¿me entendéis? que no esté en el borde si podéis tenerlo más en el centro mejor porque hay al final hay más holgura que no en el borde aquí en esta llanta prácticamente no varía pero una mountain bike se nota ¿vale? por dentro de aquí hay dos suertes una es que con las manos lo consigamos que puede ser se podría conseguir creo yo que sí ¿vale? quizás sí pero bueno en realidad hay que hacerlo de otra manera para que veáis cómo se hace ¿vale? pero una es que con las manos coincida que podamos tener lo suficiente ahora que se consigue pero esta es continental si es continental o es en la mountain bike la otra marca la famosa la massis eso es durísimo eso es una mierda yo no cojo massis nunca eso es una mierda para montarlo en la montaña entonces nada le usamos el vamos a usar el decalón pequeño y le metemos pero por el lado no le metas aquí o sea aquí no hay que conformarse aquí poco a poco aquí no lo partirías aquí no vas a poder ¿vale? entonces tienes que ir al borde ¿vale? y en el borde intentar ahora hay que vigilar de aquí que no se nos vaya porque si tiras de aquí este se va este se iría para adelante ¿vale? entonces hay que intentar poco a poco meterle poquito a poco es conformarse con pequeños tramos ¿lo ves? este ya pero hay que aguantarlo si no este aracio y se te va hacia otra vez y se te abre poquito a poco mira conformarse con poquitos tramos ¿ves? podríamos intentar así pero va a ser muy duro ¿ves? ahora ya entraría a mano atrás tú ahora haces a mano y casi entra si no pues otra vez desmontador estos finos fijaros lo bien que van que son más finos que este que es más estorbo que este cuesta más meterlo ¿ves? mira si este lo intentas meter cuesta mucho más porque es gordo coges unos finos y a veces los finos van bien porque yo te digo entra donde el otro no entra bueno mira voy a poner la mano para que veáis que a mano casi ya entra ¿vale? o sea ahora a mano ¿ves? harías así me escaparon harías así ¿ves? y con un poquito de maña que yo ahora le esfuerzo un poco ya entra pero vamos a acabar de hacerlo con el desmontador pero ya entraría ¿eh? o sea tú ahora ya le esfuerzas un poco ¿ves? está puntito yo la hago un poco más y ya la tengo a mano pero lo mejor pues con el desmontador lo cuelas ahora ya sí que está ya prácticamente muy poquito de jugar y ya lo pueden meter a toque pero vamos a ver que entre que está duro ¿eh? tío ¿eh? ahí venimos un poco al borde yo digo hace menos presión intentarlo aquí en el borde que intentarlo en medio y ya está ya la tienes ¿vale? y ya está no es que sea gran cosa ni gran mecánica pero bueno funciona así el error que hay es intentar que cuando tienes de aquí hasta aquí meterte en medio ese es el error o sea tú cuando tienes abierto de aquí hasta aquí no intentes cargarla desde en medio porque hay mucha distancia tienes que hacer el bordecito un lado lo bloqueas con la mano o de alguna manera lo bloqueas para que no se te vuelva a abrir y entonces vas trocito a trocito hasta que llegas al centro nunca empezar del centro directamente para afuera ¿vale? ya está si todo va bien pues no hemos pellizcado nada ahora hincharemos la rueda y ya está ¿vale? y para desmontar de nuevo para que ¿dónde lo he dejado aquí? desmontar de nuevo pues nada cogerías con cuidado meterías el desmontador con cariño le abrirías un poco bloquearías esto ya digo cuesta meterlos voy a hacerlo al revés porque esto cuesta meterlos ¿ves? por ejemplo ahora antes no podía meterlo ¿qué he hecho? que antes de tirar de este y hacer tanta tensión meto el otro también ¿ves? yo ya dejo el otro también preparado ¿ves? para que lo enganche ¿vale? y ahora ya tiro ¿vale? ya lo otro ya lo tengo enganchado tiro uno lo bloqueo ¿vale? lo bloqueo ahí con el radio ¿vale? y este ya me olvido y ahora poco a poco ya os digo que puedes echarle un poco de spray soy empezado ya lo sé pero si puedes echarle un poco de spray para que empiece a repalar mientras tiras para adelante ¿ves? y ya está ya lo tienes y eso sí hay que desfilar porque las manos te metes un viaje con los radios que flipas y ya está y ahora este tiraremos poco a poco ¿ves? y ya está y otra vez volveríamos a lo mismo desmontada ¿vale? la montamos de nuevo nos acercamos con la mano todo lo que podamos aquí está duro porque no repara ¿vale? aquí está más repadizo que le metes un spray llegas otra vez de nuevo llegas a donde has podido hemos podido hasta aquí a mano bueno pues hasta aquí metemos otra vez el desmontador en un borde no aquí bloqueamos con la mano este para que no se nos desmonte más ¿vale? y vamos entrando no quiero pillarla vamos entrando poco a poco no sé si he tocado no creo que no no sé si he tocado no no y con a ver si he tocado la cámara a ver si he tocado la cámara va pues ya está en principio así ya casi entra si no pues nada vuelves otra vez con cariño lo pones otra vez en el borde no en el centro y otra vez y ya está ¿vale? ahí está todo el truco todo el truco está en no trabajar en el borde en el centro trabajar en el borde ya está ¿vale? pues listo no sé si ha valido de algo pero bueno el vídeo está en la televisión que sea hasta luego un saludo